¿Qué es lo que se trata de un atraso en lo que tiene que ver a los montos de la actualización de las partidas? Si el gobierno está cumpliendo puntualmente, mensualmente, pero con 130 pesos para quienes no tienen obra social, es realmente imposible cumplir con el tratamiento que refiere alimentos que en general rondan hasta 10 veces más caros que un producto común. Así que se está iniciando un petitorio como primera instancia para que el gobierno de la provincia actualice estas partidas y las ponga un tanto acorde a lo que la misma ley provincial de Celiaquía dice, que es que quienes tienen obra social serán cubiertos por un monto de 400 pesos y para los que no tienen obra social a través decide creer pero en igualdad de condiciones. La verdad no podemos permitir esta situación de injusticia provocando que haya ciudadanos de primera y de segunda ante la ley. La misma constitución de la provincia garantiza el derecho a la salud y a la alimentación. Bueno, en base a eso es lo que nos estamos refiriendo para peticionar esto que tiene que ver con la posibilidad de que un celíaco sea una persona sana y no un celíaco enfermo con lo que demanda en salud y con lo que eso significa porque no puede afrontar los alimentos que son el único tratamiento para la enfermedad celíaca. Indudablemente que el celíaco no vive de harinas únicamente sino que tiene que reemplazarlas a ellas pero desde los productos de higiene personal como la medicación que pueda tomar, todo lo que contenga gluten tiene que ser excluido de una dieta para un celíaco. Entonces con estos montos no se aproximan para nada a la posibilidad de que una persona pueda sentirse de condición celíaca y no enferma. La verdad que esto condiciona mucho el salario de un trabajador y mucho más aún para una persona que con vulnerabilidad social, que son los que perciben esto a través de decide creer, no pueda afrontar los gastos que ello origine. Angustia muchísimo, condiciona estar enfermo, así que la verdad estamos pidiendo una reflexión al respecto y una urgente actualización de estas partidas, entendiendo que el padrón que hoy tienen para percibir esto no son más de 1.400 personas, pese a que en la provincia podríamos estar hablando entre 12.000 y 15.000 entrerrianos con esta condición celíaca. Durante todo este mes se van a recolectar firmas para este petitorio que va a circular por toda la provincia. También va a haber un link en internet para el que quiera acceder. Nosotros tenemos un correo, es hacerparaná.gmail.com o asociación celíacos Paraná Entre Ríos a través de Facebook. Bueno, para el que quiera adherir a esta postura puntual que no tiene más nada que ver con que estamos peticionando el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. No tiene otro tinte que no sea este y que tiene que ver con una ratificación de una postura que los celíacos no puedan seguir esperando porque se trata del alimento. No es algo que pueda aguardar un tiempo más. No es algo que no hay que escapas hacer. No se escucha. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.